Para mí mi experiencia de Erasmus fue mi mejor experiencia de mi vida y me encanta España, me encanta Andalucía y me encanta Cuelva y la Universidad Loyola Andalucía es una universidad muy 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 buena para hacer un Erasmus porque está muy pequeña, muy familiar y yo he hecho un montón de amigos internacionales y también para mi profesionalidad, para mi carrera una experiencia muy muy buena porque ahora mismo estoy haciendo las prácticas aquí en la universidad con en el servicio de relaciones internacionales y eso me encanta. La experiencia de Erasmus es una experiencia muy 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 especial para todos los estudiantes de Europa y en Europa somos como una familia y cuando cuando vas a una universidad en Europa encuentras un montón de gente de otras culturas y también tienes la posibilidad de ir a una universidad en el extranjero y también vas a conocer la gente del extranjero.